Y es que es ahí donde el fin de semana, minutos antes del arribo del día lunes, en la avenida principal, la 16 de septiembre, frente al parque Benito Juárez, se consumó una agresión en contra del pueblo por parte de elementos de la Guardia Nacional, dos de ellos que estaban en estado franco y presuntamente alcoholizados, agredieron a civiles que ahí se encontraban. De esto, ayer mismo aquí lo publicábamos, dio cuenta mi compañero Alberto Carmona en una transmisión completamente en vivo y logró grabar los momentos en que arribaba la Guardia Nacional y se llevaba a sus compañeros, que para muchos ciudadanos fue un rescate, porque llegaron minutos antes de que hiciera su arribo la policía municipal y se encargara de la situación. Llegó primero la Guardia Nacional, intervino a sus compañeros y se los llevó a su cuartel. Hasta el momento no se sabe si hay un cauce legal, si hay un procedimiento jurídico. Lo cierto es que se los llevaron, los acuartelaron y es todo lo que se sabe. Hay mucho hermetismo, se ha intentado consultar a la ministra de la Guardia Nacional y hemos recibido como respuesta una negativa. Igualmente, hemos intentado hacer contacto con el gobierno municipal para que informe a la sociedad qué fue lo que verdaderamente sucedió. ¿Cuál es el posicionamiento de un gobierno frente a la brutalidad que ejercen las fuerzas federales en contra de su pueblo? Y hasta el momento hemos tenido silencio, lamentablemente, como respuesta. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay temor? ¿Hay indiferencia? ¿O simplemente una omisión y negligencia para atender este tipo de casos? Y es que ya pasaron casi más de veinticuatro horas de que la población lomaboritense viera esta situación violenta de parte de elementos de la Guardia Nacional en contra de ciudadanos que pasaban por ese sitio. Y el alcalde, Luciano Sánchez, pues ha guardado absoluto silencio al respecto. No se ha pronunciado ni como autoridad ni como empresario de un medio de comunicación. ¿Cuál es la causa? Es lo que se pregunta el pueblo lomaboritense que está esperando el pronunciamiento, la respuesta inmediata de una autoridad para con este tipo de casos que hoy se alumbran frente a todos. Cualquiera, vaya, de las dos causas, ya sea indiferencia o temor, esto no significa que el alcalde pase por alto el compromiso que hizo ante los ciudadanos de actuar en bien de la población. Es funcionario municipal y como tal debe públicamente a quien representa. La lesión que cerca de seis elementos de la Guardia Nacional hicieron la noche del domingo y en especial a una joven que caminaba con sus padres para hacer unas compras en la tienda Royan en plena avenida del 16 de septiembre no debe quedar impune. La pública agresión debe ser objeto de una sanción jurídica. La población de Lomaborita, ¿está sola ante estos actos de esta naturaleza? ¿Qué se espera por parte del gobierno municipal para con estos escenarios que vulneran la integridad de los ciudadanos lomaboritenses? ¿Qué más tiene que suceder para que un gobierno actúe rápidamente en favor de sus gobernados, de su pueblo? Por ejemplo, ya hemos visto en Lomaborita tragedias en las que debe responder de manera inmediata un gobierno. El primero de ellos fue un accidente en el mes de diciembre de un joven que viajaba, sí hay que decirlo, en exceso de velocidad sin casco protector y chocó en una obra pública que estaba siendo realizada por el gobierno municipal. A consecuencia de esa siguiente, el joven perdió la vida. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? No hubo. Poco después, el gobierno municipal gestionó la instalación de topes en la carretera federal 145 frente al corredor turístico comercial. Lo hizo realidad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo cierto es que cuando llevaba a cabo las labores, no hubo abanderamiento, no hubo señaléticas y esto le costó la vida a un motociclista que lamentablemente no pudo hacer freno total antes de un tope. Se lo voló, derrapó, quedó tendido en el asfalto, fue trasladado a Tostepec grave y horas después se confirmó su deceso. Un joven que dejó en la orfandad a dos menores de edad. ¿Qué dijo el ayuntamiento respecto a este caso? Nada. Nada. Ahora se da una agresión en contra del pueblo por parte de fuerzas federales ¿Y qué ha dicho el gobierno municipal? Nada. Nada. Ojalá que cambie este proceso de comunicación de un gobierno para con su pueblo porque lo que hoy requiere una demarcación territorial como lo más bonita es información contundente, precisa de parte de sus autoridades. Un medio de comunicación tiene también la obligación de hacerlo. Pero cuando se topa con negligencia, con omisión, con autoridades que no quieren decir absolutamente nada, pues el medio no puede tampoco ejercer presión para que lo hagan. No, tiene que ser voluntaria la respuesta, tiene que ser inmediata, tiene que cambiar de alguna u otra forma la comunicación de un gobierno para con su pueblo. No, tiene que estar recordando. No, tiene que ser la buena mañana. No, tiene que ser la buena noche. Gracias.